Música Abuelo Hijo Hay que ver Miguel lo que ha cambiado Jerez desde que tú naciste ¿Por qué lo dice abuelo? No hay nada más que caminar un poco y te das cuenta de los cambios que ha habido en esta misma calle que estamos pasando ¿Y en qué más cosas ha cambiado abuelo? Uf, muchísimas Durante estos años nos ha tocado despedir a ilustres jerezanos como el Torta, Manuel Agujeta Caballero Bonal, Manuel Moneo y también grandes jerecistas como Doncito de la Calle Juan Bellido o Ramón Molina Barrio Yo creo que hemos tenido más cosas buenas que malas Por supuesto, tú sabes que por ejemplo un hijo predilecto de Andalucía es también jerezano Manuel Alejandro yo lo vi en la tele Y el fútbol también habrá cambiado estos años, ¿no? Que sí ha cambiado que me lo digan a mí Desde que naciste hemos pasado de jugar en Campos de Alvero a césped de última generación Hemos pasado de jugar contra equipos de barriada y de la provincia de Cádiz a viajar por toda Andalucía Extremadura, Canarias y ahora Murcia Hemos construido las bases de nuestra cantera También hemos ampliado nuestras secciones con el femenino el fútbol sala o el jerez en Wines Hemos abierto nuestra propia oficina y también nuestra sede Hemos jugado ante más de 8.000 personas y hecho historia en número de socios Y hasta hemos vuelto a disfrutar de la Copa del Rey en Chapin Pero hijo lo más importante es que hemos sido fieles a nuestros valores y principios bajo la bandera del jerezismo Por eso hijo de los jerezistas depende que el jerez deportivo siga creciendo Seguimos creciendo abuelo ¡Suscríbete al canal!